Con la música en estreno, la música que tenemos de nuevo, por supuesto, dedicada especialmente a toda mi gente linda del veje. ¡Buenos acompañan! ¡Avamos a iniciar el cabello! ¡Escucha el sabor y da! ¡Dale, canciones! ¡Tambores! ¡Tambores! ¡Cumbia! 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 ¡Así! ¡Avamos a probar con el tema número uno! ¡Número uno! ¡Escúchala, baila, la gózala! ¡Elegrito cumbia! ¡Aquí calentamos! ¡Sale! ¡Dale, perro! ¡Escúchala! ¡Samba en todos los sonidos! ¡Esa noche! ¡Pan los ojos suene! ¡Todo tu luz! ¡Ese teo el manzana! ¡Pan al bolero! ¡El pianto! ¡Ese teo! ¡Pan al panza! ¡Todo la vida! ¡Ciérdate! ¡Solido de santo! ¡Escucha! ¡Esa noche! ¡Sacudir la sanea! ¡No te pido ni nada! ¡Mucho menos la leche! ¡Y mira que siento! ¡Todo la invitación! ¡Con los cotidianos! ¡Pan a malguer las noches! ¡Escúchala! ¡Solido de santo! ¡Las cámaras domiciales! ¡La flexima aquí! ¡Llegaron! ¡El sonido de santo! ¡Una bonita! ¡Llama con el solito a trece! ¡Todo la banda tropa ni lado de... ¡Siempre! ¡Una bonita! ¡Arriba! ¡Escúchalo! ¡Con el buen deseo! ¡La banda crisis! ¡Falbator! ¡Ya presenta el visito! ¡Todo la banda con el desfruto! ¡Mucho menos la juventud! ¡Siempre! ¡Solido de santo! ¡Falabas domiciales! ¡Vamos al otro! ¡Falabas domiciales! ¡Falabas domiciales! ¡Falabas domiciales! ¡Falabas domiciales! Es el calero, para el bichita, para el cañón, toda la vida, siempre Ellos son de sonor, de ese corazón Sonido de Sancor Es el noche, para los míos Toda la bala de Sancor, los hombres, miren Ya llegó la fuerza corta Rica Rale, libre de Sancor Toda la balita, vida, siempre Sonido de Sancor Es el noche, luz de blanca, luz de colores Ya llegó la fuerza corta Es el sexo y el sexo Esos bichatales que se toman la vida, siempre Sonido de Sancor Pa' mi canal, el alemán Toda la balita, mira Siempre y al rato Sonido de Sancor Dale a los amores, escúchala Amores, amores Dale, perdón Sonido de Sancor Vámonos Cumbia Cumbia Esa noche, ya llegamos ya presentes Todos mis canales Colmolones, locos y chulo Juan Alculece Chico Rocío Juan Alculece Juan Alculece Seco Organización Colmolones Sonido de Sancor Dinos de la Lupe 53 DG y Mami Van a los ropa chicas en su clora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!